en este tutorial vamos a crear el CRUD para el frontend que comprende un conjunto de formularios controladores y vistas que van a servir para registrar información en estas entidades de nuestra base de datos para ello he creado un proyecto llamado ztarraddemo he ingresado en él he configurado los parámetros de acceso a datos para el entorno de desarrollo y voy a proceder a crear los CRUDs primero antes antes de crearlos voy a utilizar este modelo de datos que es una tabla que es un modelo entidad relación asociado a un blog tenemos un autor tenemos el área y tenemos un post vamos a crear el CRUD del frontend para la entidad block entonces para ello simplemente editamos nos vamos a crear el наш claro blanco entidad block ... ... ... ... ... ... bueno como pueden ver se tarot mapea las tablas relacionadas a la entidad block por ejemplo encontró la tabla área como relacionada la tabla autor como relacionada y por cada entidad ha creado un group en el frontend y esto como se representa a nivel de flujo en el momento de revisar el proyecto vemos que ha creado por cada entidad un módulo que por convención generalmente es en plural y he creado un controlador registro por cada entidad eso en el flujo nos lleva a verificar uno por uno y efectivamente acá por ejemplo la entidad área solamente tiene un campo que es nombre y por eso solamente muestra el nombre y si vamos a bloc en bloc tenemos un campo nombre descripción y las claves foráneas de cada entidad en forma de select también tenemos el captcha lo mismo hacemos para autor sería autores en autor tenemos nombre email y eso es todo y eso es todo hasta un tutorial también